Cambiamos el tono de la noticia internacional, la Feria Nacional de Artesanías de Panamá arrancó con más de 400 artesanos nacionales que por cinco días van a exhibir en la capital panameña sus producciones artesanales, además de una muestra de sus expresiones folclóricas. La Feria Nacional de Artesanías de Panamá arrancó este miércoles con la asistencia de 400 artesanos del país, la cual durante cinco días exhibirá en la capital panameña sus producciones, junto a una muestra de sus expresiones folclóricas y gastronómicas. Así lo mencionó la ministra de Cultura Giselle González en la inauguración de la edición 44. La versión 44 de la Feria de Artesanías está dedicada en honor de los artesanos de las técnicas de confección de inumentarias tradicionales. El objetivo es reconocer sus valores como artesanos, hacer docencia sobre la variedad de indumentarias étnicas y regionales, con el mismo valor patrimonial. Tiene como fin promover la artesanía tradicional. Este evento organizado por el Ministerio de Cultura es el encuentro artesanal más grande de Panamá y contará este año con un pasillo de las indumentarias, que mostrará vestuarios tradicionales de todo el país, así como un pabellón de experiencias artesanales donde los maestros artesanos explicarán a los visitantes el proceso y los recursos empleados de su trabajo, así como la presentación de cientos de agrupaciones artísticas. Estarán en este escenario más de 100 agrupaciones artísticas, tradicionales, con sus expresiones folclóricas. Al igual los invito al Teatro La Huaca, donde estaremos presentando la belleza de nuestro gran ballet nacional. Con la celebración de esta feria, una vez más se pretende impulsar la economía de los artesanos panameños, normalmente ubicados en las provincias del interior, alejados de la capital que concentran las mayores oportunidades de trabajo. Gracias por ver el video.